Este sábado, familias, maestros, rectores y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos sellaron su compromiso con la calidad de la educación que reciben niños, niñas y jóvenes. Es muy importante que los padres de familia sepan cuál es el índice de calidad de su colegio primero y segundo, qué puede apartar para mejorar. Durante esta jornada, los padres se comprometieron a mejorar la educación de sus hijos desde la casa. Es importante que la escuela se preocupen por reunirnos y por darnos formación para que nosotros se las tramitamos a las niñas.